Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. No es fácil hablar del perdón, pero hoy vamos a reflexionar con una coach, periodista y actriz sobre la importancia del perdón en nuestras vidas. ¿Qué significa perdonar? ¿Qué se puede perdonar? ¿Quién puede perdonar? ¿A quién se puede perdonar? ¿Qué es lo que se puede o no se debe perdonar? ¿Existe lo imperdonable? ¿Qué diferencia hay entre el perdón, la disculpa, la clemencia, la amnistía, el indulto o muchas otras acciones de perdón? Esperamos que con estas reflexiones hoy de nuestra invitada podamos lograr el perdón, entrar en ese proceso maravilloso del perdón y poder trascender el perdonado. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida María. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo muy cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. ¿Qué significa el perdón? ¿Todos tenemos esa misma capacidad de perdón? Para hablar de este importante tema nos acompaña Mónica Díaz Botero. Ella es actriz, periodista, coach, soñadora y empresaria. Mónica, gracias por aceptar la invitación aquí en el programa Nuestro Oxígeno. Cuéntenos usted, antes de iniciar a profundidad con este tema, ¿todos tenemos la misma capacidad para perdonar? Hola, ¿cómo están? Yo feliz de estar nuevamente aquí. Muchas gracias por volverme a invitar. Todos tenemos la capacidad de perdonar. Lo que pasa es que no es nada fácil. Y yo te digo una cosa, cada vez que estoy pasando por un proceso de esos en que me cuesta, preciso me toca hablar del tema. Porque es como Dios diciéndome, acuérdate de todo esto porque es lo que tienes que hacer para estar tranquila. Tú hace un ratico decías antes de comenzar el programa que las personas dicen yo perdono pero no olvido. Pero mira que no siempre es olvidar, pero pues aquí vamos a ir hablando de eso y vamos a ir dando tips de cómo podemos ir ayudándonos. Porque repito, es un proceso y es un proceso bastante difícil. Uno muchas veces dice ya perdoné y sale uno a la calle y dice esto ya no me afecta, pero se lo encuentra ahí mismo. El primer pensamiento es el Señor te lo lleva o te lo mando o se cambia uno de andeno, no se lo quiere encontrar. Y es cuando nos damos cuenta que siguen habiendo raíces de amargura y falta de perdón en nuestro corazón. Mónica, hablar del perdón decíamos no es fácil. Y hacerlo pues puede tornarse un tanto difícil si no realizamos un trabajo en profundidad de perdonar, de olvidar en algunos momentos y a veces perdonar significa diferentes cosas para diferentes personas. Pero generalmente implica una decisión de dejar atrás el rencor, la amargura, el auto lastimarnos y también los pensamientos sobre venganza. Hablemos un poco de esto para ir entrando en materia y poder ver un poco más fácil lo que significa perdonar, que a veces parece tan, tan complicado, tan difícil dependiendo la situación. Sí, acabas de tocar un punto clave y es esa decisión, ese acto de voluntad. Y realmente lo difícil no es perdonar, lo difícil es dejar el ego. Cuando estamos en nuestro ego, estamos en el yo, es que me hicieron, es que yo no puedo permitirlo, es que si lo permito vuelven y me lo hacen. Entonces una de las definiciones de perdón que les voy a dar hoy es que el perdón es un acto de voluntad. Tomamos la decisión de entregar ese daño que nos hicieron y confiamos en que Dios tratará justamente la ofensa, sin pensar en venganza, sin pensar en nada de eso que tú ahorita tocabas. Y en Román 12, 19 dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si esperamos hasta sentir el deseo de perdonar, no lo vamos a hacer. Jamás vamos a perdonar porque nos cuesta, porque estamos pensando en la herida, porque tenemos el dedo en la llaga como Santo Tomás. Nuestras emociones empezarán a sanar después de que nosotros tomamos la decisión y como dije al principio y lo repito un montón de veces, es un proceso, porque muchas veces hemos perdonado, entre comillas, o hemos entrado en ese proceso y nos sentimos en paz, pero resulta que alguien hace algo que nos recuerda esa ofensa, inmediatamente vuelve y sale, porque todavía quedan raíces. Entonces es un proceso que además debemos llevar todos los días, porque todos los días sentimos en nuestro ego que nos hicieron algo y resulta que puede que la otra persona no nos esté haciendo daño, sino que simplemente esa persona también está herida, como lo hablamos en el programa anterior, que personas heridas y heringente, esa persona también está herida y simplemente es una reacción también a ese dolor de esa persona, entonces no nos quiere hacer daño. Cuando empezamos a pensar en el otro en vez de pensar en mí y dejar nuestro ego, empezamos a darnos cuenta que el otro no me está dañando, sino que también tiene algo ahí, una herida que también le causaron y que es bueno darse cuenta que yo me pongo en sus zapatos y que esa persona también necesita sanar. No es fácil, como tú lo decías y como lo hemos repetido, pero es un proceso que hay que hacer, porque además hay una cosa que es bien importante. Muchas veces decimos, no, es que yo no lo voy a perdonar, como si le estuviéramos haciendo un favor al otro, pero perdonar es liberar a un prisionero y darte cuenta que el prisionero eres tú, porque a veces estamos tan cargados y pensamos todo el día en esa persona o en eso que nos hicieron y eso se nos termina convirtiendo en un dios y en una obsesión y al final los únicos que estamos estresados, estresados, dolidos, heridos, somos nosotros y la otra persona siguió su vida como si nada, porque muchas veces ni siquiera se dio cuenta que nos lastimó. Entonces al final el acto de perdón es un acto hacia nosotros mismos de liberarnos, de soltar y descansar también, ¿no? Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. Damos la cordial bienvenida a Gina Zárate. Es una mujer que es apasionada por la alimentación saludable. Hola, Carlos Alberto, Mariana, cada uno de los oyentes que se deleitan con tanta información útil que nuestro oxígeno nos da. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Mónica, esto que acabas de mencionar sí que es súper importante, porque muchas veces se siente herido uno, triste, digamos súper abatido, pero la otra persona no tiene ni idea yo por qué cambié con ella o por qué cambié mi actitud o no tiene ni idea. Y entonces yo empiezo a alimentar en mí esa rabia, ese dolor. Empiezo a alimentar en mí hasta malos pensamientos y digo es que me dolió lo que me hizo. Pero nunca le comunico. ¿Crees que es importante cuando uno siente que alguien ha herido, sí, nuestros sentimientos? Dárselo a conocer, porque muchas veces pasa eso que tú estás diciendo y al final cuando ya uno está súper cargado por allá y explota como una bomba, la respuesta es, pero usted está loca, ¿qué le pasó? Sí, ahí es cuando nos tildan sobre todo a nosotras las niñas de locas porque nos hacemos una cantidad de películas. Nosotras somos Spielberg. O sea, nos armamos unas peliculazas en la cabeza y resulta que la otra persona está absolutamente sana de qué es lo que está pasando. Pero hay que tener en cuenta varios aspectos porque es que dependiendo de la persona y dependiendo de la ofensa porque muchas veces también pasa, y sobre todo en las relaciones de pareja, que justificamos. Resulta que sí nos están dañando, pero justificamos porque queremos seguir ahí y justificamos muchas veces incluso pegados a la palabra. Por eso también es importante saber que no siempre perdonar es olvidar. Algunos creen que es así, pero no. Aunque no siempre olvidamos nuestro pasado, nosotros podemos ser libres del sentimiento negativo por medio del perdón. A veces no tenemos que olvidar porque olvidamos y vuelven y no lo hacen. Y no es, ¿cómo lo explico? No es quedarme parada en esa herida y decir es que yo no me olvido de esto, yo no me olvido de esto, sino recordar que por ese camino no es, ¿no? Porque si no, entonces terminamos tropezando de nuevo con la misma piedra como dice la canción por ahí. Pero es saber si este tipo de actitud de una persona irá mala. Listo, yo lo perdoné, lo olvidé, pero yo no voy a volver a caer en un tipo de relación igual con una persona igual de tóxica como es la palabra que está de moda. Cuando usamos la herida también en contra de los otros, esa es una herida que está mal, no olvidarla. O sea, yo sé que me hirieron y en esto no voy a volver a caer, pero no voy a usar esa herida para causarle daño al otro, porque ahí estamos mostrando que realmente no hemos perdonado. Mira, la Biblia dice que no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. En Salmos 103.10 habla acerca de lo que Dios ve en nosotros. Él dice que él manda la ofensa por allá, al fondo del mar, al fondo del abismo, y él no está recordándonos nuestros pecados. Él ya lo perdonó, lo olvidó y lo dejó ahí. Pero a veces nos recuerda simplemente para que no caigamos nuevamente en el mismo pecado o en el mismo error. Nosotros debemos hacer lo mismo, acordarnos para nosotros, para no caer nuevamente en eso, pero no recordarlo para seguir con la rabia con la otra persona. Es todo un proceso y es tener el discernimiento. En esto hay que tener mucho discernimiento, de saber cuándo es esa persona. Simplemente no lo hizo Adrede, entonces es pensar... De pronto él estaba pensando en otra cosa. A las mujeres nos pasa, por ejemplo, que la pareja se quedó pensando y uno se está pensando en otra, y él está pensando en el partido de fútbol. En esos casos, Mariana, es cuando uno va a decir, ven, a mí me parece... Y nunca decir, tú me hiciste. O es que tú eres una persona así. O sea, no poner esos calificativos, porque realmente a nosotros no nos daña la persona, porque la persona no es así, nos dañan las actitudes. Entonces, si es acercarnos, que es la pregunta que me hacías, acercarme a esa persona y decirle, es que la actitud que tú tuviste o la forma en que me hablaste realmente me dio. Yo no sé si tú fuiste consciente de eso. Muchas veces la persona dice, a mí me pasa mucho. Yo hablo golpeado porque en mi familia la han golpeado. No es que me hablaste feo. Yo, oh, perdón. O sea, en serio, no quería hablarte de esa forma, porque hablo duro, pero en ningún momento fue mi intención lastimarte. Si tú me dices, Marían, no, Moni, es que me hablaste feo. Es que fue como mandadito, como golpeadito. Seguramente yo te voy a decir, Marían, discúlpame. En ningún momento quise que te sintieras así. Voy a tratar de cambiar esto. Pero si tú te quedas con la... Esta vieja tan grosera y mira cómo va, tan mandona. Y es que ella se cree más que los demás y te vas llenando, ¿no? Porque es que uno además le va aumentando. Y es que se cree más. Y es que mira, tan soberbia. Y es que mira, ta, 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 ta. Y le vas poniendo un montón de calificativos. Y yo estoy acá, ve, Marían, ¿cómo cambió? ¿Qué le habrá pasado? ¿Y por qué puso así? Entonces yo también me voy llenando. Entonces, en esos casos es bueno hablarlo. Diferente cuando es el tipo que te dice todo el tiempo que tú no vales, que cómo estás de fea, que tú le dices la primera vez, oye, no me hables así, o sea, me hace sentir mal. Pero si él sigue dándole y sigue dándole, en ese caso lo mejor es alejarse. Porque esa es otra cosa. Para que Dios nos perdone a nosotros debe haber un verdadero arrepentimiento. Muchas veces las personas vienen o vamos a Dios o vienen a nosotros a disculparse, pero no se arrepienten. Simplemente sintieron culpa, pero no hay arrepentimiento. Entonces cuando no hay ese arrepentimiento, pues te lo van a seguir haciendo. En ese caso hay que perdonar, pero sencillamente dar la espalda y alejarse, porque tampoco tú eres un basurero para dejar que todo el mundo venga y descargue toda su basura dentro de ti. No sé si respondí la pregunta. Pero por supuesto, Mónica, es muy real el tema del perdón. Y es que perdonar es uno de los actos más nobles, Carlos Alberto, que puede tener el ser humano. Y todos los oyentes y todas las personas que están aquí conectadas hemos vivido lo que significa el perdón. Y yo creo que todos podemos compartir algo y es que para perdonar se necesita voluntad. Pero también ganas y sobre todo muchísimo amor, por lo que no es una tarea fácil de cumplir. Así es. Y ¿sabes qué, María? Que muchas veces no sabemos ni siquiera que tenemos una herida. Simplemente tenemos como esa rabia. ¿Y qué será? Y rabia ni siquiera con la que nos sirvió, sino que de repente tú me dices algo y yo reacciono. Y no fue por lo que tú hiciste, sino porque me recordó una herida del pasado. Antes también toca como entrar en ese proceso de ver qué es lo que me causa esas reacciones. Y ahí nos damos cuenta que es que hay una herida de más atrás que debemos sanar y que debemos perdonar. La primera vez que yo di la charla del perdón estaba viviendo un proceso complicado, me estaba separando. Y pues obviamente en ese momento como que hablar de perdón, yo decía no me siento capaz. O sea, Dios, en este momento yo todavía lo veo y no lo quiero ni ver. y tantas cosas. Y justo la semana antes de dar la charla, pues mi expareja me dice me voy a llevar al niño. No quiso firmar la custodia, no quiso firmar nada. Y como ya les había contado a los que no nos escucharon, bueno, les hago el resumen. A mí cuando me separé del papá de mi hija, la mayor, me la quitaron. Y mira que yo juraba que yo a Dios no tenía nada que perdonarle. Pero cuando él me dice me voy a llevar al niño y yo ya no podía hacer nada, yo entro al baño y me pongo a llorar y le digo a Dios, ¿me vas a volver a hacer lo mismo? Y ahí cuando digo esa frase me doy cuenta que no he perdonado a Dios, que tengo una herida con Dios y seguramente nuestros oyentes van a decir uy, pero uno, ¿cómo perdona a Dios? O sea, Dios no le hace nada malo a uno. Exacto, no nos hace nada malo. Como muchas personas no nos lo hacen. Pero en ese momento tú sientes que te faltó. Tú sientes que te falló. Y yo venía hablando de esto toda la vida porque doy mi testimonio de cómo siempre Dios estuvo conmigo y siempre hablando que Dios estuvo conmigo y mira que en el fondo de mi corazón yo sentía que Dios me había fallado. Que mi hija no había estado conmigo todo ese tiempo porque Dios no había permitido y aparte de eso estaba pensando que me lo iba a volver a hacer. O sea, me iban a volver a hacer el mismo daño. Y ahí me tuve que sentar con llanto a dos días de hacer mi charla y decirle Señor perdóname porque sé que realmente no fuiste tú que fueron mis malas decisiones y te entrego como un día te entregué mi hija, mi hijo confiada que tú no vas a permitir que esto vuelva a pasar. Pero me tocó además decirle Señor te perdono aunque sé que no tengo nada que perdonarte te perdono y dejo ir este dolor y dejo que cierres esta herida porque sola no puedo. Y muchas veces nos toca decirle a Dios Señor yo no puedo perdonarlo ¿por qué? Y entonces saca uno la retaíla ¿no? Porque es que me dijo porque me hizo porque pa, 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 pa. pero tienes que ir y decirle esa confesión que no es ir y confesarle a otros sino ir y confesar delante de él y hablar porque es que confesar es hablar en voz audible y decir enciérrate en tu habitación en el baño en ese lugar secreto y dile es que esta persona me hace sentir así es que me da rabia es que no puedo es que y luego entregase y déjalo ir y a veces nos toca hacerlo también con Dios no lo creemos a veces que pues que tiene que perdonarle a Dios pero me pasó y fue decir él en ese momento me reveló la herida y fue poder decirle Señor aquí estoy te perdono aunque sé que no hiciste nada y perdóname porque de verdad te juzgué y eso así como lo hice yo con Dios hay que hacerlo con cada persona que se nos atraviesa en la vida la radio canal de expresión canal de comunicación que permite una fusión exacta entre magia y realidad en la radio nuestro oxígeno contribuye promoviendo una clara conciencia ambiental estamos reflexionando con Mónica Díaz botero coach periodista y actriz Mónica todos somos actores de nuestras propias vidas y a veces cometemos actos que pueden causar dolor a nuestros seres queridos a alguna persona algún amigo a alguien y a veces por inconsciencia pedimos perdón y queremos que nos perdonen por esa falta por ese error por esa inconsciencia por ese descuido a veces es necesario perdonar y el perdón se considera un valor humano que todos debemos tener y el perdón puede servir por un lado al ofensor para liberarse de la culpa y por otro lado para que el ofendido se libere de posibles sentimientos de rencor usted hace mucho rato digamos en este diálogo decía que y lo decía también Marían que a veces se cometen errores por inconsciencia y se causa dolor y se necesita ese perdón es necesario ese perdón también la persona que siente el dolor que se ha ofendido que está sentida necesita liberarse de ese dolor de ese sentimiento hablemos de esta situación como poder desactivar un dolor como poder lograr el perdón como poder lograr la reconciliación es soltando definitivamente hay que entregar hay que entregar a la persona hay que entregar la falta porque cuando no perdonamos nosotros seguimos atados a esa persona que nos hirió muchas veces pensamos como lo decíamos al principio ¿por qué dejarlo libre? ¿por qué le voy a hacer el favor de perdonarlo? pues precisamente ese es el problema que es que no le haces el favor al otro mientras no perdonamos seguimos ligados al que nos hirió seguimos encadenados a ese pasado a esa herida y cuando dejamos ir a esa persona cuando realmente lo perdonamos estamos confiando en que esa persona la vida va a ser justa con ella y que Dios es el que se encarga de recompensarme una forma fácil o por lo menos que ha sido fácil para mí no es que fácil porque uff eso fluyó rapidito pero sí es como que cuando pienso en esa falta por lo menos con los hijos digamos uno muchas veces dice no es que esto es terrible y entonces alguien me decía el otro día echar para atrás mirala cuando tenía la de tu hija por ejemplo y he empezado a echar para atrás y sobre todo mirar para adentro mirarme a mí y ahí me doy cuenta de miércoles o sea yo he hecho cosas peores por decir con mi mamá o yo he hecho cosas peores con Dios y es que si nosotros nos vamos a eso porque es que además nos creemos que somos el top o sea no es que eso no me lo hacen a mí o sea yo soy la más y vuelvo entonces al tema del ego porque lo único que nos separa del espíritu es nuestro ego lo que nos mantiene en conflicto lo que nos llena de orgullo es nuestro ego cuando nosotros empezamos a vivir en el espíritu y nos despojamos del yo es cuando nosotros empezamos a soltar y a vivir más tranquilos en todos los sentidos de la vida entonces pensemos en Jesús Jesús no cometió falta lo latigaron lo colgaron en un madero le pusieron una corona de espinas al que no cometió pecado alguno dice la Biblia por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiera la justicia de Dios y en ese acto a nosotros nos perdonaron absolutamente todo cuántas veces le hemos volteado la cara a Dios cuántas veces hemos soltado su mano cuántas veces nos ha llamado o cuántas veces le hemos prometido algo y no se lo cumplimos yo soy una yo cuando estaba enferma y fui sanada yo le prometí a Dios que yo no volvía con la persona con la que estaba y al mes estaba ya viviendo con esa persona otra vez en pecado y Dios a mí no me soltó no fue el Dios castigador que nos han vendido no él me perdonó y aquí me tiene otra vez usándome que mi bendición se retrasó sí pero no fue Dios fui yo fue mi decisión fui yo la que no actuó bien eso le pasa a la otra persona yo no le voy a hacer daño o sea yo no me alejo de esa persona porque la quiero dañar yo me alejo de esa persona porque sencillamente no quiero ser más lastimada al final esa persona va a tener una pérdida la culpa yo no lo estoy dañando pero es la consecuencia de sus actos a veces es muy tentador echarle a la otra persona en cara lo que nos hizo para que se sienta mal sin embargo más bien debemos llevar cautivo ese pensamiento de venganza a la obediencia de Jesús de Cristo y decidir mantener el perdón porque en Proverbios 17.9 dice que el que perdona la ofensa cultiva el amor el que insiste en la ofensa divide a los amigos y esa frase es espectacular en Proverbios 17.9 porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta que no están en un grupo de amigos es más las parejas los novios y terminan y los amigos se dividen porque es que yo empiezo a decir ay no usted va a andar con él pero es que ese es un desgraciado y le empiezo a meter cuento de todo lo que me hizo y la otra persona termina envenenada por algo que a ellos no les hicieron entonces también tener cuidado de que si la herida es mía ¿por qué contamino al resto del mundo? y otra cosa es que es imposible perdonar en nuestras propias fuerzas porque a veces las heridas son muy grandes muy muy grandes y es cuando necesitamos pedirle ayuda al de arriba y decirle ayúdame a soltar y tomar esa copa del perdón y es cuando yo digo primero señor perdóname porque sé que yo también he hecho embarradas iguales o peores para yo poder perdonar a esta persona conquista tu corazón respeta y ama tu vida hagamos algo por el planeta el futuro está en tus manos vale la pena luchar por él el planeta también eres tú nuestro oxígeno la vida en nuestro medio es cantar perdonar es reír y abrazar el momento de dar amor Mónica gracias por permitirnos reflexionar sobre el perdón y conectarnos con el perdón tan necesario en nuestras vidas en nuestro sentimiento en nuestra salud en nuestra espiritualidad en nuestro equilibrio y más ahora cuando nuestro sistema inmune tiene que estar fuerte fortalecido cuando estamos cargados de odio de resentimiento de venganza nos deprimimos y ahí es cuando a veces las enfermedades aprovechan esa debilidad de nuestro sistema inmunológico vale la pena entonces perdonar y lo mejor a veces es evitar cometer errores daños a otras personas evitar ir lastimando a gente y luego arrepentirnos y esta gente puede ser nuestros seres queridos pueden ser nuestros amigos pueden ser cualquier persona que nos encontremos en nuestra vida entonces evitemos cometer daños y al mismo tiempo no nos hagamos daño a nosotros mismos recordando el daño que nos hicieron en el pasado porque podemos estar trayéndose trago amargo del pasado al presente por eso es tan importante el perdón por eso es tan importante pedirle a Dios que nos ayude a perdonar y que nos permita vibrar en el perdón Mónica gracias lo mejor de lo mejor para usted siempre muchas gracias bendiciones para usted también Marían muchas gracias gracias a usted Carlos Alberto a nuestros oyentes gracias por habernos acompañado y tratar este tema tan importante el perdón muchas veces nuestro ego no nos deja perdonar muchas veces el ego es esa piedrita en el zapato y que tal y después de un perdón se restaure nuestra relación con nuestro papá con nuestra mamá que tal que después del perdón podamos regresar a esa cena familiar cada año el perdón también es una puerta Carlos Alberto de oyentes y que esto nunca lo olvidemos el perdón es necesario si Dios ya nos perdonea a nosotros porque nosotros no podemos perdonar a los demás muchísimas gracias a usted y Mónica por favor cuáles son sus redes sociales cómo contactarse con usted claro que sí Marían en Instagram me encuentran como Mónica Díaz Oficial en Facebook Mónica Díaz Botero y en YouTube Mónica Díaz Botero al igual que en LinkedIn pues nada yo aprovecho y les cuento que el libro Esperando un Milagro de mi autoría ya está en la librería nacional para todos los que quieran leerlo Mónica muchísimas gracias a nuestros oyentes les recordamos las redes sociales Facebook nuestro oxígeno oficial Gaia Tierra Viva portales web www.nuestrooxigeno.com www.gaiatierraviva.com donde pueden escuchar nuevamente este programa en iHeart Spreaker Spotify YouTube Google Podcast Podcaster solo en los buscadores escriben nuestro oxígeno y ya les sale el listado de los programas Facebook nuestro oxígeno oficial Instagram Gaia Tierra Viva y nuestro oxígeno por último el número de Whatsapp 316-830-6307 gracias amables oyentes en nombre de Marían Aguilar Quintero Oscar Giraldo Ceballos Andresa Ponte Agudelo Juanito Mosquera Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todela Perdonar nos permite sanar el alma y aligerar nuestras mentes en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar así que perdonar y amar con todo tu corazón es lo más importante tal vez no tengas nuevamente esta oportunidad recuerda que si quieres escuchar más contenido como este educativo debes darle like suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones